Y se cayó solito Bolsán, la metió para Casanova, se mete en el área Y le salió, va a hacer golazo de Casanova Está por muy bien reír La tiene, va arrancando el 10, se va ubicando ya en el área Yaquetti, también estaba Zambera en gancha ahora La metió para Yaquetti, va a Zambera Se mete Casanova en el área La tiene Casanova, a ver qué hace Casanova, Flores Luque se acaba de perder unión, por favor, sí, pegale al cartel Por haber ratificado la superioridad Pero si era necesario, Unión le dio una mano El equipo santafesino Que provocaba riesgos con Bruno Casanova Imparable en el equipo de Cravioto Contra un Almagro de gran campaña Esto no hay que desmerecerlo de ninguna manera Un arranque tremendo del campeonato para Almagro Después se quedó y sobre el final 19, así arrancaba el encuentro con algunas llegadas A cargo de Bruno Casanova Que tuvo un más que interesante primer tiempo Aquí otra buena maniobra por izquierda Le quedó muy cerrado el ángulo Tiro la pelota para Casanova Casanova que llega sobre el filo Allí encaró hacia adentro, busca el área Allí llega Renzo Vera Renzo Vera El centro de Vera Se acomoda el Bachi El Bachi toca para Casanova Casanova en frente Viene para el primero Casanova al centro Llegaba Unión Llegaba Unión Creaba peligro Este es Renzo Vera Pero también por la Bachi en Rami Y esta es la muy buena habilitación De Casanova El grito de Rami Para que se avive Casanova Allí encara el pibe Ya lo alcanzó Franco Casanova le amaga Le gana por adentro Busca el centro Para que se avive el cabezazo Aquí Casanova Que enganchó Casanova Que se quiere meter En el área La tiró bien Rápido va El remate ¡Ah! Que tapón Bien de Cuenca Recibe Bruno Casanova La habilitación de Sartor Y después se engancha Mirá Franco Como queda en el camino Mira eh Ya había decidido Que iba a rematar A lo mejor La habilitación de Sartor La habilitación de Sartor Los Sartor Las gana la habitació La habilitación de Sartor Los Sartor La habilitación de Sartor Imagina en el camino La habilitación de Sartor Ya le ahendrán La habilitación de Sartor Y después se enviar Luxiva Sufre, dice poco, sufre muchísimo Uy, mirá, el regalito le quedó que sonó más penal Puede haber cobrado posiciona Marca Pagano, Pagano toca para Casanova Ahí dejando la pelota en cara, Brunito, Brunito la mete larga De unión, el pase de Gil para Bruno Casanova La falta de Di Paola a los 24 minutos del primer tiempo Entiende Darío Macarone, queda con 10 Pagano lo tiene Casanova, pegale como viene Casanova ¡Ah! Solito Pagano para definir Llega al área, llega Casanova, lo tiene el Indio Mazzanera a completar, le queda Casanova La mete Casanova, está habilitado y viene el descuento De Stalter y Stalter y centro ¡Rami! En la línea la sacó Zapata muere espectacularmente Tuvo el descuento, Unión de Santa Fe No pudo Casanova Ver a la peina para que esté Casanova Adentro del área Casanova Amague para acá, para allá Centro de Casanova, por atrás Rami Está el primero, Rami ¡Gol! Patión ¡Espupa! Se sabe a Wander de la amarilla, eh Ahí está La pregunta fue para Bruno Casanova Casanova, tirando el centro Casanova Mira con el pecho Se la dejaron a Casanova Casanova, Casanova ¡Ah! El rebote que le queda Sigue Casanova Ahí se la dejaron A Torre Aparece Casanova Encara Casanova Sigue Casanova ¡Ah! La pelota sobre el sector derecho A la carga se viene Unión Ahora, pelota para Casanova Este es bueno, eh Brunito que la deja correr para Siga nomás Vende la ventaja, dio el árbitro Casanova entrega para Bolsán Ahí dejó la pelota para Zapata Zapata que viene Bueno, el rebote que le queda a Casanova Le pega el arco No, dale la pelota al pie Y que aprovechen la velocidad de ambos Al pie lleva la pelota de Casanova Tirando campistas y abriendo Teneres con gol de Acosta Cabrera Así como están las cosas No tienen chances matemáticas De entrar al reducido Sin embargo Trucet Alien Se viene por afuera otra vez Casanova Le usa Casanova Pasó Casanova Atención que no tiene Zapata ¡Zapata! El remate de Zapata Que llega muy bien parado Y la tiene Casanova Mejor unión, mi querido Martín Sí, ha equilibrado el juego Casanova, Zapata Casanova Ahí va Fontana Otro de los debutantes en unión Exmenur Ahí está Compas Se viene con la pelota Bruno Casanova Ahí está el tatengue Casanova por el medio Lo está buscando Casanova ¡Llega Rami! Al lado de Casanova Salieron disparados los dos Casanova llevando la pelota La marca de un hombre Salida del arquero Llega Rami Estira su pie largo Derecho Le queda a Bruno Casanova La cuida Gira Sejón derecho Momento de unión Y en ese peor momento Llegó el tercero La habilitación de Bazanvera Para Bruno Casanova Que definió de derecha Abajo Al paro derecho De Daniel Islas Para establecer El 13-0 Y ahora sí Darle la tranquilidad definitiva Al conjunto Un aviso para el muchacho Llamala Porque la chica está triste En el complemento Iba a aparecer Bruno Casanova Algunos en la redacción Piden el número Seamos más particulares Algunos integrantes De TN Deportivo Pero a diferencia de otros Yo no doy nombres Gol de Casanova De TN Deportivo